levantaos e idos ya que este no es el lugar de reposo por causa de su contaminación será destruido con dolorosa destrucción shalom toda honra gloria alabanza sea dada a doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra molino un shalom a todos los hermanos empujando esta palabra en verdad y en sinceridad con fin de edificar el eléctrico el electo yo soy el hermano malakia el campamento del campamento de la gran piedra molino la iglesia que se encuentra en the moon a iowa con otra lección basada en el espíritu man meditando en diferentes cosas diferentes asuntos que han estado pasando y de nuevo voy a leer esto porque este no es el lugar de nuestro descanso y no y no me acuerdo muy bien si fue el apóstol quizás fue la post el apostolo ron la ariella salakia ariella 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 y este o no sé si fue el anciano mágama ray que dijeron algo siempre pasa en nuestras vidas para recordarnos que este no es el lugar de nuestro reposo siempre hay algo que pasa aunque todo esté bien aunque andamos en tiempos felices y no siempre pasa algo para recordarnos en nuestro espíritu y esto no es y no para seguir mirando hasta el reino de ya va a ser mi agua ya entonces de nuevo este libro de micaías capítulo 2 y versículo 10 dice levantados e idos ya que este no es el lugar de su reposo por causa de su de su contaminación será destruido con dolorosa destrucción así es levantarnos e irnos no físicamente pero en un sentido espiritual estar apartados de aquí si ser ser separados de aquí alguien que está involucrado o que o que este está en este lugar de que es su reposo por decir no les importan las cosas espirituales no les importa cómo servir a ya va a ser mi agua o tener el reino por delante si porque como nos dice ups esto es el libro de san mateo capítulo 6 y versículo 33 dice más bien buscar primeramente al reino de jahua bahasham yahusha y su justicia y todas estas cosas o serán o serán añadidas si entonces no es no estar pensando en esto estar solamente afanados con lo que está pasando en este mundo pero apartarnos man sabiendo que que como dice voy a agarrar otra escritura aguantame y de rato wave esto es el libro ok primero de corintios 7 esto es el libro de primero de primero de corintios primero de corintios capítulo 7 y versículo 20 29 si dice pero os digo esto hermanos que el tiempo se ha acortado en cuanto al tiempo que queda los que tienen esposas sean como que si no las tuvieran ahora de nuevo hay balance en esto porque también las escrituras y no solamente no debes de negar a tu esposa porque las escrituras te dicen claramente tenemos una responsabilidad verdad un hombre debe de amar su su literal esposa como jahua shai amo a la iglesia y no darse darle su lugar pero no estar tanto solo mi esposa o solo mi familia o solo mi trabajo no primer primordialmente tenemos que enfocarnos en las cosas espirituales en el cuidado del templo de yohua shami yohua shai ok dice los que tienen esposas sean como que si no las tuvieran los que lloran como si no lloraran eso se puede ver como como en diferentes ocasiones con familiares cuando alguien fallece y no solamente es llorar 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 estar deprimido no hacer como que no y no y seguir adelante porque tenemos un trabajo que hacer dice los que se alegran como si no se alegraran los que compran como si no poseeran y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutan de él ok y no no debe de estar apalabrado así pero dice que aquellos que usan el mundo no abusándolo dice porque porque el orden presente de este mundo está pasando si porque este mundo como dice la escritura hoy está aquí y mañana es dado al horno todo lo que hay aquí es temporal hermanos entonces hermanos que tienen casas hermanos que tienen negocios diferentes cosas nosotros en nuestro espíritu estamos apartado de eso como la cuenta en el evangelio de Yahavu Shai verdad había un hombre rico y ese hombre que seguirá Yahavu Shai verdad entonces llegó a nuestro señor y le dijo hey señor qué tengo que hacer yo no te quiero seguir qué tengo que hacer el señor le dijo hey tienes que guardar las leyes y no amar a Yahavu Shai él dijo hey yo hice todas esas cosas desde mi juventud qué más qué más ocupo hacer para andar contigo y el señor le dijo vende todo lo que tú tienes y sígueme a mí y dice que él le dolió porque ese hombre tenía bastantes riquezas y se le hacía difícil dejar lo que él tenía en este mundo carnal para poder poseer lo que es espiritual eso es estar apartados estar apartados es no confiar tanto en eso o que eso no sea nuestro todo sino que Yahavu Baha Shammu Maha Baha Shai sea nuestro todo sí no estar tan cuál es la palabra que quiero en el inglés es invested pero tan este a ver deja busco la palabra investido ay Dios mío investado será investado ya invertido ok invertido estar tan invertido en este mundo donde todo nuestro tiempo toda nuestra energía está yendo a este mundo sino como dice la escritura verdad hacer como como que no apartarnos de este lugar porque este lugar está corrompido este lugar va a ser desecho lo que hay aquí en los Estados Unidos man en Babilonia todo va a ser destruido man sí pero lo que va a persistir son las cosas espirituales que estamos haciendo esa alcancía espiritual sí y sabiendo que este este lugar no es este no es nuestro reposo no debemos de de maravillarnos o afanarnos cuando cosas no 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 van como nosotros queremos si me hago entender hay una canción man que se llama caminos de la vida para los hermanos que la han escuchado dice los caminos de la vida no son como los pensaba como los imaginaba no son como yo creía y esa canción habla de que él pensó que el mundo iba a ser algo maravilloso pura felicidad que esto que lo otro que todo está bien pero empezó a pasar calamidades diferentes cosas en su vida le dijo hey man esta vida no es lo que yo pensaba este es este es ese lugar man porque al final del día lo que estamos viviendo actualmente si estamos en la misericordia de Dios de nuestro poder pero al final del día esto es nuestro sufrimiento estamos aquí puesto en la tierra para sufrir para pagar nuestros pecados para crecer en esta fe ser perfeccionados para que en el mundo venidero podamos lidiar con bien justamente vamos a brincar al libro de este de San Juan capítulo 16 y vamos a empezar en al punto versículo 33 dice esto es Yahahuasai hablando dice os he hablado de estas cosas para que en mí para que en mí tengas paz para que en mí en Yahahuasai para que en él tengamos que paz dice voy a agarrar este precepto el libro de versículo versículo el libro de Isaías 26 y versículo 3 dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado confía en Yahahuasai para siempre porque Yahahuasai es la roca de la eternidad ok entonces si nuestra mente está pensando en las escrituras en Yahahuasai en vez de afanarnos en vez de estresarnos por estas diferentes cosas tener fe en nuestro señor pensar meditar en las escrituras vamos a tener que paz paz perfecta y eso es más fácil dicho que hecho porque cuando llegan diferentes instantes el primer instinto de la carne es afanarse preocuparse ay cómo le voy a hacer que esto que el otro pero ahí es donde tiene que venir el espíritu para para pelearse con la carne verdad para que volvamos a tener esa paz esa serenidad que solamente viene del señor entonces dije os he hablado de estas cosas para que en mí tengas paz en el mundo tendréis aflicción tribulación pero pero entonces nos está diciendo mira van a sufrir en este mundo vas a sufrir es lo que es todo cada uno de nosotros vamos a sufrir de una manera o a otra dice habla habla que que esta es la la porción esto esto man bro aquí está ok 7 vamos a empezar desde arriba porque no segundo de esdras capítulo 7 y versículo 1 dice y cuando terminé de decir estas palabras me fue enviado me fue enviado el ángel que me había sido enviado las noches anteriores y me dijo arriba esdras y escucha las palabras que he venido a decirte y dije habla dios mío luego me dijo el mar está en un lugar amplio que podrá ser profundo y grande pero ponga al caso la entrada era estrecha como un río quien podrá entonces ir al mar para mirarlo y gobernarlo si y aguantenme un segundo porque deja veo um let me see can can ok dice versículo 5 otra vez dice quien podrá entonces ir al mar para mirarlo y gobernarlo si no pasó por el estrecho como podrá entrar en el ancho también hay otra cosa una ciudad está constituida y se establece en un amplio campo y está llena de todas las cosas buenas y eso está hablando de que del reino del señor donde hay todas cosas buenas plenitud perfección ok dice la entrada de la misma es estrecha y esa estrecha es dificultad un lugar de dificultad de aflicción algo estrecho que es este camino dice y está y está en un lugar peligroso para caer como si hubiera un fuego a la derecha y a la izquierda agua profunda entonces haz de cuenta estamos caminando aquellos hermanos que han visto esas no son acrobatas no sé cómo se llaman pero hay gente que en dos postes hay como un hilo o una cuerda de cada poste bien apretada y hay un hombre que cruza caminando esa cuerda bien pequeña y va cargando muchas veces una basta para balancearse y es peligroso porque puede caer y eso es este camino eso es este camino y como dice las escrituras nosotros tenemos que cargar nuestra cruz en este camino entonces haz de cuenta estás ahí arriba y estás cargando una cruz pero lo bueno es que si nuestros ojos están en el señor vamos a mantenernos en balance y vamos a poder seguir porque el señor hizo que el camino sea posible no es algo imposible y además dice las escrituras que hay hombres que escogió para que ellos sigan adelante y siempre sigan en este ministerio o sea van a seguir en la fe porque está escrito son predestinados y elegidos para llegar a la salvación para continuar en la fe entonces dice un lugar peligroso para caer como si hubiera un fuego a la derecha y a la izquierda agua profunda porque si nosotros caemos de esta fe si caemos del camino de vamos a la muerte vamos a sufrimiento todo fuera de esta verdad es muerte dice y un único camino entre ambos incluso el fuego y el agua tan pequeño que solo un hombre podrá ir ahí a la vez y es una orden y no es una orden como como vamos y no las cabezas los apóstoles los ancianos y no sigue es un hombre a la vez un hombre va entrando otro hombre va entrando otro hombre así es como lo hizo dice si esta ciudad ahora se diera un hombre para una herencia si nunca pasará el peligro que se le puso como recibirá esta herencia y es por eso que dice que vamos a ser coherederos con nuestro señor Yahahuasai si también participamos en sus sufrimientos si persistimos en esta fe sufrimos lo que es necesario para nosotros sufrir que se nos ha dado vamos a llegar a ser coherederos del reino de dios eso es algo bien grave bien pesado pero primero tenemos que pasar por ese camino pasar por ese peligro para recibir esa herencia dice y dije es así señor entonces me dijo aún así también es la parte o la porción de israel porque por su bien hizo el mundo y cuando adán transgredió mis estatutos entonces se decretó lo que ahora es hecho entonces las entradas de este mundo fueron hechas estrechas y llenas de dolor y trabajo porque porque en el tiempo de adán no había pecado estaba y no adán estaba perfecto no no teníamos que preocuparnos de sufrir no había las diferentes maldiciones porque porque todo lo que sufrimos es causa del pecado dice por envidia del diablo entró muerte al mundo y el precio del pecado es la muerte ok entonces cuando transgredió adán mis estatutos dice entonces se decretó lo que ahora es hecho lo que es ahorita y también en el evangelio dice o no creo que es aquí dice o adán que has hecho porque no solo tú has caído pero ahora todos dice entonces las entradas de este mundo fueron hechas estrechas llenas de dolor y trabajo son pocas y malvadas llenas de peligros y muy dolorosas muy dolorosas porque tenemos que sufrir hay otra canción que me gusta para los hermanos también que saben una canción de un artista que se llama José José y dice casi casi todos sabemos querer pero poco sabemos amar dice amar y querer no es igual amar es sufrir y llorar deja agarro la letra rapidito porque eso es una canción pesada como se llama este José se llama amar y querer ok aquí dice casi todos sabemos querer poco sabemos amar amar y querernos igual amar es sufrir y querer es gozar porque cuando nosotros realmente amamos entramos a este a esta fe en sinceridad como nos explica en el libro de Siracides capítulo 2 lo iba a agarrar pero déjalo cuoto mejor dice hijo mío si vienes a servir prepara tu alma para la tentación porque vamos a sufrir tenemos que es requerido en este camino dice el que ama dice el que quiere pretende sirvir pero el que ama su vida la da toda su vida la da y eso es parte de cargar nuestra cruz de negarnos a nosotros mismos dice el que quiere pretende vivir y nunca sufrir y nunca sufrir dice el que ama no puede pensar todo lo da todo lo da el que quiere pretende olvidar y nunca llorar y nunca llorar el querer pronto puede acabar el amor no conoce el final y es que todos sabemos querer pero pocos sabemos amar es una canción bien pesada para los hermanos que le gusta la música vayan escuchen la letra es bien pesada porque es exactamente eso y eso se demostró con nuestro señor Jehová él nos amó como dicen gálatas el cual me amó y dio su vida por mí entonces el señor descendió desde su gloria en su trono a la diestra del padre celestial Jehová sufrió por nosotros hizo su sacrificio de amor y aún falleciendo resucitó entonces su amor nunca terminó hasta la fecha el amor de Jehová Shem y Abushay sigue no conoce final el amor de nuestro señor igual con aquellos que son parte del electo van a amar amamos dios mediante yo soy parte de ese electo amamos y es por eso que es como dice de los apóstoles dice que gozaron de que fueron este de que fueron de que podían sufrir por ok dice de nuevo segundo de es 7 y versículo 13 dice porque las entradas del mundo mayor eran amplias seguras y trajeron fruto inmortal ok pero el punto era de que era la porción de Israel el que el sufrir entonces de nuevo san juan 16 y 33 dice os he hablado de estas cosas para que en mí tengas paz en el mundo tendrás aflicción tendrás tribulación pero tener valor yo he vencido al mundo si vamos de ahí al libro de salmos esto es el libro de salmos capítulo 30 y versículo 1 versículo 4 4 dice cantar cantar vosotros sus fieles celebrar la memoria de su santidad porque su ira dura solo un momento pero su favor dura toda la vida por la noche dura el llanto pero al amanecer vendrá la alegría ok entonces entonces este camino es es a veces sufrimos a veces andamos mejor a veces y no es y todo es de que podemos participar porque dice que si nosotros somos esto es el libro de hebreos hebreos capítulo 12 y versículo versículo 5 y habéis ya olvidado la exhortación que se os dirige como hay como a hijos hijo mío no tengas en poco la disciplina del señor y esa disciplina es es el castigo fuerte duro cuando tú disciplinas a tus hijos que es lo que haces le das sus nalgadas y no sus los disciplinas para que puedan comprender para que entiendan y ya no vuelvan a hacer ciertas cosas entonces el señor también nos disciplina el señor por decir nos pega nos pone nuestra buen dice no tengas en poco la disciplina del señor yajabo ni desmayes cuando seas reprendido por él porque el señor disciplina al que ama igual igual como tú si nosotros tenemos hijos y van por un camino mal o queremos que aprendan ciertas cosas y andan de tercos los vas a disciplinar por amor a ellos porque tú los quieres ver triunfar quieres verlos salir adelante si tu hijo es un un cholo y anda haciendo puras travesuras lo vas a disciplinar y corregirlo para que no vuelva a cometer esas cosas dice porque el señor disciplina al que ama y castiga a todo que él recibe como hijo permanecer bajo la disciplina dios yajabo os está tratando como a hijos porque que hijo es aquel a quien su padre no lo disciplina entonces cuando sufrimos ciertas cosas cuando pasamos diferentes calamidades esto que el otro es porque el señor nos está tratando como sus hijos nos está recibiendo dice pero si estás sin la disciplina de la cual de la cual todos han sido participantes entonces sois ilegítimos y no hijos si voy a seguir dice además teníamos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y les respetábamos no obedeceremos con mayor razón al padre de los espíritus y viviremos ellos nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía verdad porque en lo que ellos creían mientras que él nos disciplina para bien por nuestro bien dice a fin de que participemos de su santidad al momento ninguna disciplina parece ser causa de gozo sino de tristeza sufrimos diferentes cosas me está pasando esto como dice la gente como dice Israel todo Israel dice si no es una cosa es otra si no me está yendo mal aquí esto está pasando si no es una cosa es otra verdad de tristeza dice pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados entonces todo es por nuestro bien y voy a terminar con esto esto es el libro de hechos capítulo 14 y versículo voy a empezar al punto versículo 22 esto lo está diciendo el apóstol ok el apóstol pablo después de que ha sido apedrado por causa de enseñar este evangelio ok dice versículo 22 fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a preservar fieles en la fe les decían es precioso que a través o sea la que es preciso y no o es necesario debe decir es necesario que a través de mucha tribulación entremos en el reino de Yahweh entonces tenemos que sufrir diferentes cosas y todas estas cosas también nos hacen recordar que tengo que seguir al señor el señor es el que me va a ayudar porque esta gente que está sin el señor que están sin fe también están sufriendo pero nosotros somos los que tenemos el concelo del espíritu santo entonces cuando nos pasan diferentes cosas nos ayuda a recordarnos que pronto viene el reino es lo que estamos esperando levantar nuestras cabezas y nuestros ojos hasta el cielo porque viene nuestra redención que entonces espero que esto haya sido edificante le doy toda la honra gloria y alabanza a doble honor a los apóstoles y hasta la próxima vez Shalom